Ha llegado el momento que genera más polémica en la convivencia. Las chicas a salvo van a votar para decidir a quién quieren eliminar de sus tres compañeras en peligro. La que tenga más votos pasará a ver a los jueces. Además, la ganadora del reto de la semana tiene un voto doble, o sea que Lisandra, tu voto cuenta por dos. Así que piénsalo bien. Vamos a comenzar la votación. ¿Rosibel estás lista? ¿A cuál de tus tres compañeras con las que has compartido hasta este momento de la competencia y has convivido en la mansión, quieres eliminar? Bueno, yo he tenido la de dicha de tener una buena relación con todas, pero una de ustedes tiene mucha experiencia en la belleza, es una bella persona, pero no veo el empeño en la competencia. Por eso voto por ti, Indiana. Un voto en contra para Indiana. A ver, Ana Patricia, ¿a quién quieres eliminar de la competencia? De ustedes tres, he establecido una bonita amistad con Carolina y definitivamente le soy fiel a mi país, México. Con la pena, pero mis votos es para Indiana. Bárbara, la semana pasada tú estuviste ahí. Y estas tres compañeras que ahora están en peligro de ser eliminadas, votaron para sacarte a ti. Cada una de ellas. ¿A cuál quieres tú eliminar de la competencia esta semana? No ha sido una decisión fácil, pero mi voto es para Carolina. ¿Por qué? Porque es que desde el comienzo de la competencia yo siempre he sido justa y honesta. Y sé que en este momento lo estoy haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué ves en ella que piensas que no debe estar en la competencia? Con las tres, independientemente de lo que hayan votado por mí, yo me la llevo muy bien con ellas. Pero sí veo que a veces no se destaca como algunas de nosotras acá. Ok. Tatiana, ¿para quién es tu voto? Yo creo que definitivamente el público no se engaña. Y cada una de nosotras, día tras día, hacemos lo posible por ganarnos a nuestro público. ¿Por quién votas, Tatiana? Por Mayra. Ok. Entonces tengo dos votos en contra de Indiana, uno en contra de Carolina y uno en contra de Mayra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!